Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal Recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante Te estará llegando a la puerta de tu casa la roca Haciendo su clásico movimiento de cejas completamente imaginaria e inexistente Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y hoy vamos a hablar de la nueva skin o pack gratis de Fortnite Battle Royale Así es mi gente, el día de hoy tuvimos actualización que fue la 20.40 En la cual se filtraron un montonazo de cosas Y entre ellas se filtró un nuevo pack que vamos a estar recibiendo completamente gratis Así es, lo escuchaste bien, completa y totalmente gratis Estaremos recibiendo este nuevo pack con skin, mochila, entre otras cosas Pero antes de seguir hablando de él, recuerda que puedes usar el código SAXMR En la tienda de Fortnite para apoyar al canal Ayudarías un montón usándolo Recuerda que sí, yo y el gatito Vilton comemos un mes más Se les agradece a todos los que lo usan Un besito en la colita y ahora sí, vamos a continuar Entonces, como estaba mencionando antes El día de hoy se ha filtrado un pack que vamos a estar reclamando completamente gratis El cual es el que estuvieron viendo al inicio del video O el que vieron en la miniatura Pero igual se los voy a poner ahora mismo en la pantalla Este es llamado Volcanic Ash O Ash Volcanica Que como vemos, este pack lo que va a contener Es nada más y nada menos que la skin Tenemos un pico, un camuflaje que se ve muy bueno Y una mochila que sería la de la skin, obviamente Primero tenemos la skin, que es lo que vemos en el centro O lo principal La verdad que luce bastante, bastante chida Está muy, muy, muy bonito el diseño O al menos a mí me gustan esos toques como de lava Que tiene por toda la ropa Me gusta el toque que tiene en el pelo Y también en la mascarilla esta que le tapa La mitad de la cara La verdad que luce, como les digo, muy bien la skin En esa imagen que les mostré No se puede ver completa la skin Pero en esta de acá que les estoy enseñando ahora mismo Pues aquí podemos ver un poquito más De lo que sería la skin Que igual podemos observar unos detallitos en las piernas Que igual están bastante chidos Y bueno, también como podemos observar En la primera imagen del pack que les enseñé Va a traer el camuflaje Que se ve bastante bueno Como les digo, a mí me gustan este tipo de camuflajes De lava o de fuego Creo que este va a tener una especie de animación Que pues se va a estar moviendo un poquito ahí El fuego del camuflaje Después tenemos el pico La herramienta de recolección Que es la cosa que menos me gustó Ya que es como una especie de vara Con un montón de basura puesta encima Y por último la mochila Que pues ni fu ni fa La verdad no me llama mucho la atención Siento que otras mochilas le pueden quedar muy bien Pero bueno, esta es la que trae este pack Y bueno, eso sería todo lo que va a contener Este nuevo pack de magma Que la verdad se ve muy muy bueno Como les digo Tiene una pinta muy muy chida La skin creo que es lo que más resalta Ahora, hablando de la manera En que vamos a poder estar consiguiendo Esta skin Como ya dije antes Esta es totalmente gratis Pero tiene un truco O una particularidad Y es que esta La vamos a poder conseguir Únicamente en la Epic Games Store Si es que la tienes instalada Pero la solución es bastante sencilla Ya que solo tendrías que instalar El launcher de Epic Games En alguna computadora Que tengas disponible Y que esté conectada a tu cuenta Entonces ya iniciaría sesión Y podría reclamar Lo que sería esta skin O este pack Y pues ahí estaría Esa sería la solución básicamente O sea que prácticamente Todas las personas que quieran reclamar Este pack de magma O volcánico Pues lo van a poder hacer Y bueno También otra cosa muy importante Y que casi se me pasaba La verdad Era la fecha de salida De este pack Este lo vamos a tener disponible El día 19 de mayo Del 2022 O sea dentro de unos dos días Desde que subo este video Aún no se sabe exactamente Cuando A qué hora Pero ya les aseguro el día Que va a ser el 19 de mayo Tal cual Puede ser en cuanto inicie el día Pues ya pongan este pack disponible O en la tarde O más o menos Entre esas horas Pero pues ya está confirmadísimo Que va a ser el día 19 de mayo Para que todos los que Pues entren a la Epic Game Store Lo puedan reclamar Y pues nada Esto es toda la información Sobre este nuevo pack Disponible Para todo mundo En la Epic Game Store Espero que te haya servido Y te haya informado Este video Si es así Me puedes regalar tu pedazo de like En ese preciso instante Y también recuerda Suscribirte Si es que eres nuevo Antes de despedirme Quisiera mandarle un saludito A mis queridísimos forajidos del canal Y también a mis suscriptores de Twitch Así que un saludito Para NotNar Para Floppy Para Itzkeving Para Yoyotar Para ElKirs Para DudoDe2 Para Puro Makoko También tenemos AlbertRoyer KingFishBones Y LarioMag Muchísimas gracias por apoyar Se les agradece un montonazo Un besito en la colita Para cada uno de ustedes Y hablando de mi canal de Twitch Me puedes ir a seguir Estamos haciendo directos por allá Los días jueves, viernes y sábados Por las tardes Para que vayas y me sigas Y pues me veas un rato por allá Sígueme en mis otras redes sociales Como mi Twitter O también mi cuenta de Instagram Que por allá Estamos haciendo cositas A veces publico cosas Así que si quieres saber Un poquito más sobre mí Puedes ir a seguirme Y por último Pero no menos importante Recuerda que te puedes unir Al servidor de Discord del canal Por allá estamos hablando Todos los días Para que te vayas a unir Hay una muy bonita comunidad por allá Por si quieres unirte Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video O directo Hasta luego Adiós Bye Adiós